Sigueroa, Puerto Rico. Aplausos. Sigueroa, Puerto Rico. Aplausos. 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 ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Thombre, hilá! ¡Vamos pesos o smaller! Karme easterá! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Gracias. Gracias. ¡Voy! ¡Voy! Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Sú've doy! ¡S with us! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ memeët! ¡Muyen un Paraíso! Un Paraíso! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Regis de té! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡America! ¡Gracias! 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 ¡Studio! ¡Gracias! 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 Ganador por decisión unanime, Esquida Azul. Winner Cool Cotter. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!